¿Cómo resolver esta ecuación exponencial? Para ello vamos a seguir el siguiente procedimiento. Este 4 lo vamos a expresar como 2 elevado al cuadrado y este a la vez está elevado al exponente x. En el miembro derecho vamos a hacer lo siguiente, copiamos este 1 tal como está y 32 lo vamos a expresar como 2 elevado al exponente 5 y todo está elevado al exponente 2x menos 1. Ahora en el miembro izquierdo colocamos la base 2 tal como está y multiplicamos estos exponentes, 2 por x, 2x. En el miembro derecho 1 entre 2 elevado al exponente 5 se puede escribir también como 2 elevado al exponente menos 5 y este a la vez está elevado al exponente 2x menos 1. Ahora copiamos tal como está 2 elevado al exponente 2x y en el miembro derecho colocamos la base 2 tal como está y multiplicamos estos exponentes, menos 5 por 2x menos 1. Ahora copiamos esta expresión tal como está 2 elevado al exponente 2x y en el miembro derecho operamos, colocamos la base 2 tal como está y aquí multiplicamos menos 5 por 2x menos 10x menos 5 por menos 1 más 5. Ahora tenemos la igualdad de expresiones que tienen la misma base. Para que se cumpla esta igualdad sus exponentes deben ser iguales, es decir 2x debe ser igual a menos 10x más 5. Ahora este menos 10x pasa al miembro izquierdo con el signo cambiado y tenemos 2x más 10x igual a 5. Ahora lo tanto el valor de x es igual a 5 entre 12 y ya tenemos resuelto este problema. Bueno entonces nos vemos en un próximo vídeo.